¿Cómo les va, entrenadores? Como siempre espero que estén muy bien, y si son de acá de Chile, espero que hayan disfrutado sus vacaciones, si es que se te acabaron. Si no, buena suerte. Yo no sé qué le doy a Game Freak por repartir las Megapiedras que estaban faltando, así que hace nada se liberó otro regalo, vía código, de 4 Megapiedras. Y estas son la Tiranitarita, la Abomasnowita, la Manectricita y la Agronita, que son para Mega Evolucionar a Tiranitar, Abomasnow, Manectric y Agron, respectivamente. Así que si usabas alguno de estos Pokémon, estás de suerte. Antes de cualquier cosa, quiero agradecerle a Seth Fernand, que fue quien me avisó anoche que se habían liberado las Megapiedras, así que Seth, un saludo para ti, muchas gracias, y yo creo que el canal necesita más gente como él, y menos como el racimo de uva. Los que vieron el directo coreano entenderán, y de hecho digo los que vieron porque ese video ya no está disponible. En fin, ¿qué hay que hacer entonces para obtener estas Megapiedras? Muy simple, lo mismo que hemos hecho los dos videos pasados. Iniciamos el juego y nos vamos a la opción de Regalo Misterioso. Y en la pantalla de abajo entonces, vamos a la opción que dice Recibir Regalo, a mí me dice que me queda un regalo por recibir, pero no importa. Y después vamos a la última opción que dice Recibir mediante código o contraseña. Y ponemos que sí, dice Advertencia, si la consola se apaga o se interrumpe, bla bla bla, es posible que no se pueda volver a utilizar el código. Así que ojo con eso para los que tengan problemas con su internet o algo así. De ahí nos pregunta si nos queremos conectar, sí, presionamos A. Esperamos que la consola se conecte. Y se mueve un poquito, y aquí nos pide entonces introducir el código o la contraseña. Y el código que tenemos que poner acá es Sable Volant. Te lo voy a dejar aquí en el video, aquí abajito, debería estar apareciendo, y si no igual lo vas a ver aquí como lo escribo. Es Sable Volant. Es como entre Sableye y Volante, algo así. Entonces lo introducimos y presionamos A para confirmar. Y aquí está la pantalla, dice, se está realizando la comprobación de que ese es un código válido y no apagues la consola. Esperamos entonces a que cargue, esto puede demorar un poco según tu conexión de internet. Y aquí nos dice Mega Piedras de Regalo, y nos salen las cuatro piedras que vamos a recibir. Entonces presionamos A de otra vez para confirmar. Y entonces vamos a estar recibiendo nuestras Mega Piedras en forma de regalo una vez más. Y lo típico, la tarjetita de gracias por jugar Pokémon. Y que hay que ir a un repartido de cualquier centro Pokémon para recibir las Mega Piedras. Entonces vamos a hacer eso. Y aquí ya estoy cerca de un centro Pokémon. Y hablamos con el personaje de Camiseta María con rayas azules. Nos dice, alón, no te voy a hacer itchán, jajaja, he recibido tres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué regalo que recibí primero? Los objetos, porque los puntos van a ser un tema de los Pokébancos, pero no importa. Los objetos, y ahí dice, ha recibido objetos de cuatro tipos, que son las cuatro Mega Piedras. Tengo otro regalo, no, no me interesa. Voy a ir a la mochila entonces, para que veamos que están las Mega Piedras ahí. Seguimos, ahí está la Agronita, la Manectricita, la Abomasnowita y la Tiranitarita. ¡Qué enredados son los nombres de las Mega Piedras! Los voy a ir. Bueno, y también vamos a ver entonces a un Mega Agron que tengo por aquí. Bueno, un Agron. Vamos a ir por la Mega Piedra, para verlo en acción. Pero antes, les voy a mostrar una pequeña cosita, que me llegó hace un par de días. ¿Cómo está el chiquitín? Un chato. Ah, por aquí está. Marchado. Me llegó este pequeñín desde Japón hace un par de días, así que si a alguien le interesa, si a alguien lo quiere tener, que comente por acá, o comente por Twitter, o por Discord, o por donde sea, y me diga, oye, yo quiero un Marchado y no sé qué. Entonces, si hay gente que le interese, si me llegan varios comentarios de eso, le hago un video para repartirlo. También, yo sé que no lo va a ver, y sé que no va a entender nada, pero no importa. Le agradezco también a la persona que me lo pasó, que lo único que me dijo fue que no dijeron su nombre porque, japonés, pero bueno, en lo que estábamos. Voy a ir a buscar un agron, para que veamos la megapiedra funcionando. Y aquí está entonces el agron, que no es mío, pero bueno, no sirve para verlo, para ver la megapiedra. Y lo vamos a hacer mega evolucionar. Vamos a atacar con derribo. Ahí está, la gronita está reaccionando a la piedra activadora, bla bla bla. Entonces, ya vemos que podemos evolucionar entonces a estos cuatro Pokémon. Si es que tú ocupas alguno de estos, o ocupabas alguno, ya lo podrás hacer mega evolucionar. Así que ya saben, entrenadores, megapiedras de regalo. Si ando un poco inactivo es porque estoy preparando unas cositas para el lanzamiento de oro y plata en consola virtual. Así que voy a aprovechar de cambiar un poquito la onda del canal. Y va a ser un poquito, un poquito más mío. Ahí van a entender. Así que atentos, porque se vienen algunos cambios. Así que, bueno. En fin, entrenadores, los dejo. Un saludo. Y como siempre, get to the same.